Muchas gracias por la invitación Este sábado 17 de diciembre vamos a estar presentes en la Paleatón una vez más A partir de las 7 de la noche, no pueden faltar Madre, ¿de qué podrán disfrutar las personas que vengan a colaborar en este Paleatón de parte de Madre? Como mencioné hace unos días en las redes sociales vamos a estar compartiendo unas sorpresas Por primera vez voy a tener el gusto de presentar nuevas canciones que grabé en México Y qué mejor manera que presentárselo a mi gente de Grecia Gracias a Alternate Records, a Warner Music y a Super Cable Viene el grupo mexicano Marconi que es un grupo increíble, a mí me encantan Hay unas canciones de ellos muy reconocidas, salieron en unas telenovelas Una de ellas se llama Me Puedes Pedir Lo Que Sea con Eiza González Además voy a tener el placer de poder presentarme al lado de ellos Y compartir el escenario con unas cuantas sorpresas también